En Michoacán se trabaja con todos los recursos al alcance para transformar y dignificar los espacios educativos. Esto lo dijo el gobernador Silvano Aureoles al inaugurar obras educativas en la Escuela Secundaria Técnica número 20 y el plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, estas dos instituciones en la piedad. El gobernador destacó que en el estado el Colegio de Bachilleres es la principal oferta educativa que tienen los jóvenes al terminar la secundaria. El plantel La Piedad recibió una inversión de ocho millones cuatrocientos noventa y un mil quinientos seis pesos para la construcción de diez aulas didácticas, sanitarios, obra exterior y mobiliario que servirán para que alumnos y maestros dejen de preocuparse por no contar con instalaciones propias. El gobernador Silvano Aureoles enfatizó que la educación permite construir mejores sociedades y las obras inauguradas darán a niñas, niños y jóvenes condiciones óptimas para regresar a las aulas una vez que la pandemia sanitaria por el COVID-19 lo permita. Este es parte del mensaje que dio el gobernador allá en La Piedad. Es muy grato para mí que hoy estemos en La Piedad entregando ya estas instalaciones para que se termine esa etapa en donde los maestros, su director y demás personal, los alumnos, pues andaban navegando para tener un espacio. Creo que estaban de origen dando clases en la biblioteca municipal y así anduvieron de errantes ahora ya en un espacio propio. Por eso muchas gracias de verdad por su paciencia y por tener confianza en que estos compromisos se cumplen.